Cuando un chef se pone a trabajar transforma alimentos y esos alimentos vienen de algún lugar, básicamente van a venir del campo. Si somos capaces de trazar esa línea entre ese productor local con un proyecto que además es un proyecto como identitario, solo se hace en esa zona, requiere de una determinada tierra, de un determinado clima y el resultado de la gastronomía no solamente estaremos aportando una solución a la industria de la restauración, que por hoy es bollante en prácticamente todo el mundo, sino que estaremos aportando también un factor de sostenibilidad y de fijación de la población rural del campo. Y eso para nosotros también es importante. Aparte de que en un país como España o en un país como México, el hecho de que tú tengas un destino gastronómico como fuente de tu turismo es algo muy importante, porque el turista gastronómico se deja más dinero en el país que el turismo de ocio o el turismo de sol y playa. Investigar, como he dicho antes, es consustancial a nosotros mismos. Si eres curiosa, si te gusta saber el porqué de las cosas, si sientes que desde tu ciencia puedes ayudar aportando soluciones o resolviendo problemas, investigar es lo mejor que puedes hacer, porque además es muy divertido. Es decir, nos vemos a veces un poco como ratas de laboratorio, pero no es así. Un proyecto como el del emprendimiento gastronómico, pues imaginar cuál es nuestro laboratorio, pues es delante de un plato disfrutando de la compañía de un cocinero, con lo cual realmente puede ser algo muy divertido, muy estimulante.